Y se graba la bicicleta por fin, compadre, el corrido que ustedes estaban esperando Y se viene a dueto, compadre Jesús, puro fuerza rígida, viejo Así es como Barajas, puro enigma norteño, viejo Y con esto nos vamos hasta Los Ángeles, plebe Y arriba Culiacán, viejo, hay otro, otro pedo Ya dejó la bicicleta, y ahora se surte de la chapiza y el MZ Mastique el inglés, les diré quién es Allá por el este le dicen yes Todo se gana en la vida, y así la confianza se fue ganando desde arriba Gracias al Señor, trae mi admiración Saben que brincamos pa' cualquier misión Y pa' el ambiente, le truena el corcho a la champa andorada Ya llegó el mago y huele a desvelada También el Rambo carga su plebada Y sin palabras para mi carnal el gorro Nos agarraron con cuadrosa voz Hoy aquí andamos celebrando happy Y las cinco veces que pasa en el refri Y arriba la clica del este Mucho gusto me dicen el jefri Soy graduado en la pandilla Soy cholo y aquí rifa por aganga maravilla Suerte en el amor Goza el chavalón Calebre cuarenta Trae al pantalón Ya me ha agarrado a balazos Y aquí en la viril somos hombres pero no payasos Cancún pa' el reláx También Mazatlán Y con las bollitas soy todo galán Y pa' el ambiente, le truena el corcho a la champa andorada Ya llegó el mago y huele a desvelada También el Rambo carga su plebada Y sin palabras para mi carnal el gorro Nos agarraron con cuadrosa bordo Hoy aquí andamos celebrando happy Y las cinco veces que pasa en el refri Y arriba la clica del este Mucho gusto me dicen el jefri A huevo viejo Y ahí quedamos compadre Saludos a mi compadre Jeffrey viejo Y arriba el ley viejo El este de Los Ángeles Gracias Ahí quedamos compadre Saludos a mi compadre Eso no Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos que los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón El plebio tuve la mentalidad De ser alguien importante De ser alguien en la vida Hay cosas más importantes que el dinero Mis hijos que tanto quiero También mi madre querida